¿Qué es el Partido Libertad y Refundación? El saldo de la base de Libre lo tuvimos y lógico, hoy que ha pasado estos últimos años y el acontecimiento que vimos en el juicio de Nueva York, nos dimos cuenta que lo que sucedió ahí fue, en esas elecciones, fue que saquearon fondos del Estado para poder implementar el fraude y también fondos del narcotráfico. En el 2017 participé como precandidata del partido, pero escuchando la necesidad del pueblo de construir una alianza, depuse mi candidatura para respaldar en aquel momento a Salvador. Ganamos las elecciones y está demostrado el fraude que se llevó a cabo en aquel entonces. Hoy estamos nuevamente aceptando la solicitud de cinco movimientos para que nosotros asumamos la candidatura a la presidencia de estos movimientos y someternos también al escrutinio del partido y de la base de Libre para ser en primer lugar electa nuevamente como candidata y luego poder construir con los demás sectores un acuerdo que nos permita sacar la dictadura, sacar el sistema que hoy no gobierna, ese sistema neoliberal que solo genera pobreza, miseria y lograr entonces hacer un pacto social con todos los sectores. ¿Ese acuerdo debe de ser antes o después de las elecciones internas, doña Semana? Bueno, miren, nosotros quisiéramos que en estas reformas electorales se aprobara la segunda vuelta, pero sabemos que el Partido Nacional no está dispuesto a hacerlo. El acuerdo debemos irlo construyendo desde ya, desde este momento y esa es prácticamente la decisión que nosotros hemos tomado. No solo buscar y el acercamiento, no solamente ver, tener acuerdos con los distintos sectores, sino que también buscar la unidad entre todos ellos. Buscar esos puntos de coincidencia que podamos tener que nos permitan construir una propuesta y que le garantice al pueblo hondureño una calidad de vida como nos merecemos todos los hondureños. Puede ser alianzas, un frente, una coalición, llámenlo como usted quiera, pero en realidad lo que buscamos es unirnos todos los hondureños, despojarnos de nuestros intereses personales y ver la realidad que está viviendo nuestro país, ponernos la mano en la conciencia. Cuando hoy vemos que el hondureño y la hondureña que hoy toman la decisión de emigrar, que salen las mujeres con sus hijos, pequeños, cargándolos, sabiendo que lo que hay enfrente es incierto, pero prefieren salir a vivir en las condiciones como están viviendo. Esa es la señal clara de que esta dictadura que está montada en nuestro país no puede seguir gobernando, que debemos de sacar la dictadura y ese debe ser el primer propósito. ¿Van a creer en el próximo proceso? El segundo propósito debe de ser construir y crear las bases sólidas para una verdadera democracia. Y el tercero es generar las condiciones de confianza en el pueblo hondureño de que sí somos capaces de cambiar la situación que hoy vive en el país. ¿Van a creer ustedes en el próximo proceso electoral? Porque ustedes tienen representación dentro de los tres organismos que van a estar de los entes electorales. Nosotros tenemos confianza en nuestros representantes. Confiamos en Rixi, una mujer proba. Confiamos también en Enrique como un hombre claro con convicciones. Y también confiamos en Oscar como un hombre capaz de participar y garantizar este proceso electoral. Pero lógico, tenemos que estar claros que estamos en una dictadura. Y que en el momento que cada uno de estos representantes, que hoy se convierten en los ojos del pueblo hondureño dentro de esas instituciones, den una denuncia o que hagan el intento de crear una desconfianza en el proceso electoral, tenemos que estar listos y preparados para salir a las calles y respaldar a estas representantes y hacer que se cumpla lo que se ha comprometido. Unas elecciones transparentes y unas elecciones limpias. Seis años del gobierno de Juan Orlando, ¿cómo puede ser evaluado? Miren, qué más evaluación cuando vemos esas caravanas de migrantes. ¿Qué más respuesta puede tener el pueblo hondureño para decir qué es lo que está pasando en este país? Aquí en Honduras hay dos Honduras. Y Juan Orlando siempre lo dijo y lo ha dicho. La Honduras de allá y la Honduras de acá. La Honduras de allá es la Honduras que le vende al exterior. Es la Honduras donde aquí todo está bien. Donde no hay pobreza, donde no hay inseguridad, donde no hay miseria. Pero la Honduras de acá es aquella donde estamos en un estado represor. Donde hoy con la fuerza de las armas quieren quitarnos nuestros derechos. Esa realidad no la podemos desconocer. Y eso está a la vista y paciencia no solo de los hondureños, sino que en el mundo entero. Gracias. 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 Gracias.